Entre tanto, cerca de 100.000 manifestantes inundaron las calles de esta, la capital, y llegaron hasta acá, hasta la reja de la Casa Blanca, a tan solo metros donde nos encontramos. Esto ocurrió en un día inusualmente caluroso para esta época del año. La marcha tuvo como objetivo llamar la atención del presidente acerca del cambio climático. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Lori Montenegro estuvo en las manifestaciones. Gritos de miles de personas frente a la Casa Blanca marcaron los primeros 100 días de Donald Trump en el poder. Protestaron en defensa del medio ambiente y en contra del presidente, quien dio marcha atrás a numerosas medidas de protección medioambiental impulsadas por Barack Obama. Está siendo ignorante a lo obvio, a la ciencia, los facts. Entonces tenemos que marchar a que él sepa que estamos aquí, y que no estamos con él. Rodearon la mansión presidencial. Difícil que el mandatario no los oyera. Y como ha ocurrido en otros años, en esta marcha, por enfoque, es proteger el medio ambiente, también se unen otras causas sociales, como es el tema de inmigración. Él tiene un corazón, tiene los ojos abiertos de lo que él está haciendo. Que nos escuche, que escuche tanto que estamos aquí para poder, que nos pueda ayudar. Pero la visión que tiene el presidente de sus primeros 100 días es diametralmente opuesta a la de sus detractores. Insistiendo que es la más exitosa en la historia del país, resaltó que los empleos se están recuperando. Y no se resistió a tuitear, atacando una vez más a los medios de comunicación tradicionales por negarse a incluir, según él, sus logros, entre ellas, fronteras seguras y gran optimismo. Tono optimista que lleva hasta Pensilvania a estado que fue clave para su victoria. Allí firma dos órdenes ejecutivas para evaluar los acuerdos comerciales que, según Trump, le han hecho daño a los trabajadores estadounidenses. Días de retos nacionales e internacionales. Para un mandato que apenas comienza, un país dividido y un presidente que admite es más difícil de lo que él pensaba. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración.